Hola, me llamo Laura y estoy en Primero A. Hola, me llamo Pilar y estoy en Primero A. Hola, me llamo Celio y estoy en Primero A. Hola, me llamo Gustavo y estoy en Primero A. Y vais a recitar... Y la poesía del lagarto está llorando. Pues venga, cuando vosotros queráis, ya, venga. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con medallitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo los pájaros. El sol, Capitán Redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, cómo están llorando! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! Muy bien, Gustavo, saluda a Gustavo. ¡Hola, Gustavo aquí! Échate un poquito para acá. ¡Ay, saluda muy bien! ¡Estupendo!